Música Estoy en tierra que está en una pena de dominar Cuando yo recuerdo un pago mi mano que se alivina Música Mi ranchito tibereño, mi morterito añampero Mi linda bajadita y de mi perro venjero Música Amiguita la compañera en su comida de viento Oladita un plavo junto a mi chave de viento Mañana de baña linda y si no está y no se arriba El calor pretendido le vuelvo a pasar la vida Música 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 Soy como el vino cuando corre por la sangre Llámame si hasta dan ganas de pelear o enamorarse Llámame si hasta pareces que no sos una canción Que yo mantiene el corazón por el que mi bendito habrá La nieva y no te salvaje como gracias a mi abuela Si me parece verla, pañuelo a la nieve ola Si me parece verla, pañuelo a la nieve ola Haga por la finquera, su amor encontrará En mi que tarde el horno llega a la fiesta al lugar Tan poeta se debe ser, debe ser, debe escapar y nadar Cuando la fiesta suena, baila mi abuela Mariposas al aire se van como si se ven miras Si me da bailarina, brindando a la luz y amor Debajo del raval, la bailarina Años pasando no volverán a refrescar mi memoria Y me tendré a caballo en un solo rato peal Y me tendré a caballo en la alcala Repite al revoco, llega la gente al hogar Amores de cerveza, de cerveza para brillar Y cuando no olvides la suena, baila mi abuela Amores de cerveza